El PTP ha venido trabajando durante más de tres años y medio en mejorar la competitividad y la productividad de ciertos sectores económicos por medio de una alianza público-privada con el fin de aumentar las exportaciones y el empleo y de esta forma generar más prosperidad para el país. Durante el último año, el programa se ha fortalecido, institucionalizándose, creciendo en presupuesto, llegando a las regiones, mejorando la interlocución con el sector privado y la articulación de las entidades del gobierno. Gracias a ello y al esfuerzo de los sectores del PTP, hemos cumplido con las metas trazadas. En exportaciones quisimos llegar a 5.500 millones de dólares en 2011 y llegamos a más de 6.900 millones, aportando así a la meta del gobierno de triplicar las exportaciones no mineroenergéticas a 2021. En empleo, la meta para 2011 fue crear 40.000 puestos de trabajo y el incremento fue de un poco más de 51.000. No solo aumentamos las exportaciones, sino que avanzamos en diversificar los destinos y los productos de exportación. Cada vez llegamos a nuevos países, con más productos, nuevas empresas y desde nuevas regiones. Aquí el trabajo de ProExport es fundamental. El PTP, como alianza público-privada, ha priorizado acciones encaminadas a remover obstáculos a la productividad en las áreas de capital humano, innovación, sostenibilidad, marco normativo y regulación, infraestructura y promoción. Para avanzar en la formación del capital humano, trabajamos en dos líneas prioritarias, bilingüismo y pertenencia educativa. En bilingüismo, se lanzaron cursos de formación virtual, beneficiando a más de 13.000 trabajadores de los sectores del PTP. Se fortaleció el programa iSpeak, buscando certificar a 25.000 personas en el 2012, para que las empresas puedan localizar el recurso humano bilingüe del país. En temas de pertinencia educativa, el PTP ha fortalecido su trabajo con el SENA, acercando cada vez más la oferta a las necesidades empresariales. Más de 13.000 trabajadores se han beneficiado de las convocatorias de formación especializada. Además, el PTP, en convenio con el ICTEX, cofinancia programas técnicos y tecnológicos, así como especializaciones y maestrías en áreas vitales para los sectores. Para promover la sostenibilidad empresarial, se creó el primer portafolio de bienes y servicios sostenibles, que permite mostrar a Colombia como un país productor de este tipo de bienes y servicios, y de esta forma facilitar el acceso a nuevos mercados. Con el fin de ir rompiendo las brechas de infraestructura y focalizar la acción del Estado, se identificaron y priorizaron 12 cuellos de botella que afectan la competitividad de los sectores. Otros obstáculos para la competitividad como la ilegalidad, los costos de energía, la informalidad y los trámites innecesarios han sido temas prioritarios a trabajar durante el último año, generando así una estrategia para cada uno de ellos. El PTP también fortalece el mercado interno a través de actividades como la primera macrorrueda de negocios PTP Compre Colombiano, donde se pactaron negocios por más de 8.700 millones de pesos. Todo esto se logra innovando. Es por esto que el PTP ha definido la innovación como una de sus prioridades, identificando de la mano de conciencias proyectos concretos de prospectiva tecnológica para cuatro sectores y formando a 90 empresas en innovación gracias al trabajo de la Universidad Javeriana y la ANDI. Todo este trabajo se realiza en articulación con las regiones para impulsar la transformación productiva desde el ámbito regional. La transformación productiva en Colombia sí es posible.